Y una ciudadana denuncia que ha sido citada por la ATM por la cantidad de 800 dólares debido a infracciones cometidas en el 2020. Ella asegura que no sabe conducir y solicita a las autoridades de tránsito ayuda para resolver su situación. No quiso identificarse, pues no sabe cómo solucionar el problema en el que se halla. Dice que le notificaron de una multa vehicular que asciende a un poco más de 800 dólares. Pero en su defensa asegura lo siguiente. No, pues si no manejo ni bicicleta. No tengo, o sea, yo no manejo, no tengo licencias, para nada. Esto se da cuando esta persona intenta adquirir una moto para su esposo, pero en el almacén en donde la quiso comprar, le confirman que no le pueden entregar el vehículo, pues mantiene una deuda con la ATM. Ella explica que tenía un automotor años atrás, el cual vendió sin realizar el debido proceso de cambio de propietario, y es por ello que ahora cualquier infracción que cometa el nuevo dueño se reflejará en la ahora perjudicada. Yo lo vendí a otra persona, entonces a otra persona fue mi error, porque como estaba tan desesperada ese SMS, claro, tampoco adquirí documentos para la persona. De esa persona, entonces, y ahora que yo veo las multas, las multas son del año pasado, en el 2020. Le están echando la culpa a ella de un carro, imagínense que ese carro llegue a tener un accidente, vaya a atropellar tres, cuatro o cinco personas. La ATM recalca la importancia de seguir los procedimientos de cambio de propietarios a la hora de vender o comprar un vehículo, pues puede pasar lo que hemos expuesto. Deben tomar en consideración que es necesario formalizarlo a través de la carta de venta. Y esta carta de venta ejecutarla, inscribiéndola respectivamente en la ATM para que se registre el nuevo propietario. Ahora, en caso de que el vendedor observe que el comprador no ha realizado este trámite, le recomendamos al vendedor que realice el trámite de bloqueo por cambio de propietario. Informó Julio César Saúl.